Y esta mañana un grupo de médicos se encadenó en el frontis del Hospital San Bartolomé como una medida más de protesta en el marco de la huelga indefinida que hoy cumple ocho días. La huelga médica a nivel nacional continúa con diversas manifestaciones de protestas. Esta vez en el Hospital San Bartolomé de Lima, diversos médicos se encadenaron frente a este nosotubio para reclamar por el cumplimiento de su pliego de reclamos. Acá en el Hospital San Bartolomé se atiende en promedio unas 800 consultas diarias que han sido suspendidas debido a esta protesta de la Federación Médica Peruana. Además, en el Hospital 2 de Mayo, también otro grupo de la Federación Médica realizó un simbólico lavado de bandera para exigir al gobierno que cumpla con la escala remunerativa, la nueva escala remunerativa donde ellos plantean un aumento de sus saberes y mejores derechos para todos los integrantes del gremio médico.